¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy mi Grillo, y estamos de vuelta amigos en otro video más de MyCraftP Y en esta ocasión, ahora sí, oficialmente en el primer episodio de GrilloLand número 2 Temporada número 2 Saben, ya hemos realizado temporada 1, salió genial Por algunas cuestiones ya no pudimos continuar Cuestiones las cuales vamos a intentar mejorar en esta ocasión Y que salga todavía Con todo lo bueno que hicimos de aquella temporada Corrigiendo eso para que sea todavía mil veces mejor Y bueno, me encuentro en el primer episodio El primer episodio para contarles quiénes son los integrantes al momento Visitar sus hogares La primera misión que tenemos planeada Donde voy a hacer mi casa Y muchas, muchas otras cosas más Como siempre chicos, les invito a que si les gusta el tiempo de contenido Ustedes dejen su like, suscríbanse Y compartan para que lleguemos a mucha más gente Y yo suba con mucha frecuencia GrilloLand Si lo apoyo un montón Yo me puedo hasta subir tres videos a la semana O más, todo depende de ustedes Y recuerden que los directos se están realizando en mi canal de Twitch De hecho, el día jueves, si no mal recuerdo Se realizó uno Que es donde conseguí a este bonito caballo Y que por cierto les quiero preguntar ¿Quieren solo videos así aparte? En donde les vaya mostrando el progreso O también resúmenes De lo que va ocurriendo en los directos Porque suelen pasar muchas cosas De hecho, ahí ya tenemos ahí alguna polémica Pero bueno Poco a poco chicos Ojo, tenemos aquí un zombie Muere Muérete, muérete zombie A ver, vamos a esperar a que se queme este crack Vamos a esperar Quémate, quémate Perfecto Bueno, les presento a Flash El caballo más rápido de todo Grillo Land 2 Dicho caballo lo conseguí Evidentemente, como se los digo En el directo de Grillo Land La verdad es un caballo Un poquito Un poquito rápido, gente No, de verdad gente O sea, es tan rápido y salvaje Que lo dejo solo en alguna parte Se va por ahí Hace lo que quiere Es un salvajillo Y bueno Primero vamos a iniciar Por donde voy a realizar yo mi casa ¿Vale? Mi casa va a estar aquí Aquí es donde está mi terreno Es este de aquí Aquí está Terreno del Grillo Tengo mi cama Tengo mi mesa Tengo mi cofre Y tengo mi horno De momento no he realizado tantas cosas Así como mis compañeros Que llevan un completo vicio Aquí tengo una bajada La cual no voy a utilizar Porque llevo el caballo Y que Pues por ahí voy a estar bajando Para que todo sea De la forma más segura posible Bueno, vamos a trasladarnos Nada increíble Es que yo Yo luce Hay un montón de charcos Bueno, se los juro Hay un montón de charcos De verdad A ver Vamos a intentar quitar esto Perfecto Quitamos otro Dime que me da tiempo Ahí está Bueno, ahí lo de caer Menos hoyos ¿Eh, Brody? Caballo Salte de ahí, caballo Es que de verdad, Flash Es que de verdad Pero sal de ahí, bro Que te vas a ahogar A ver ¡Que se está muriendo! ¡No! ¡Ah, pues me hay! ¡Ah, pues me hay! ¿Por qué no tenemos eso? ¡Guay! ¡Guay! Aquí está la primera Aquí está precisamente la primera Y es casa de Sammy Vamos a tocar la campana a ver si nos abren Buenas tardes Bueno aquí tenemos la casa de Sammy Tiene un gato, tiene un caballo Y tiene una mula Sammy está obsesionado con las mulas De hecho en el directo podrán Notar algunas cosas Y aquí justo arriba Es donde él tiene Se supone que esto es su casa O algo así, no tengo ni idea Ya se me va a acabar la comida Ya se me va a acabar la comida A ver Bueno Se supone que están por aquí Han de estar minando Si yo creo que están minando Porque sus tags aparecen justo allá abajo Mira Lo ves Si por ahí está la mina No tengo ni idea de De con quien está Pero bueno Vamos a proceder a la siguiente casa Por supuesto que si Vamos a cerrar la puerta Bien La siguiente casa Vamos aquí a la derecha Porque por ahí va a estar La siguiente casa chicos Que es nada más y nada menos que La casa de Creepy Es uno de los Interantes que recién se Se unió Y que lo tenemos por aquí Es como Que todos estamos de este lado Y él es el único que está Justo al otro Entonces está Bastante interesante A ver mi espada Que no sé por qué No la traigo en el inventario Para ir matando Animales Y seguir consiguiendo comida Que de momento Es con lo que me puedo alimentar Pero bueno Eh A ver Aquí está lo de Creepy Los charcos De verdad Como los odio Aquí está lo de Creepy Gente Vale Eh Todo esto es su terreno Como les dije En esta ocasión Íbamos a A tener un terreno Más amplio Y se supone Que tiene como Un portal enorme Al Nether bro O algo así Aquí tiene un mecanismo Y tiene vacas Él para comer Y un montón de caña Que no sé Para que la quiera Me imagino que Será para Algún mecanismo O algo así Y ya está A ver Mientras vamos a ¿Cómo va a estar lejos la cama? ¿Cómo va a estar lejos la cama? Vale chicos Ya es de día Ahora sí vamos a Movernos nuevamente Ok Eh Aquí hay un montón de Ojo Ojo Un caballo Con un caballito bro Que viene el renacimiento No es el mismo caballo Y demás Pero te quiero Vamos Que se nos vuela el caballo Y conseguimos otro Brody A ver Uy no No le voy a pegar a tu hijo Cuidado Cuidado A ver Se supone que si me agacho Abrimos ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos Quiero que pongan En los comentarios Cómo quieren que les llame Uy pero su Su hijo se va a quedar ¿Qué hacemos con su hijo bro? No me lo puedo llevar Y dejar a su hijo aquí Ok Siento que Es un poquito menos rápido Que Flash Pero no está mal Pero no está mal Nada es que Flash El caballito bro Me está dando pena Dejar el caballito Gente De verdad ¿Dónde está? ¿Será que nos está siguiendo? Caballito Terminando del episodio Volveré por ti A ver Entonces Nos falta la de Chris Así que vamos directamente A la casa de Chris Que es esta de aquí Mi gente Es esta de aquí ¿Vale? Vayan viendo las casas Quiero que también Ah mira De hecho puso ya su nombre En sus letreros Dice Bienvenido al reino Crislandia Y Grillo Le faltó el dos Pero bueno Se la paso Les decía Este ¿Cómo se llama? Vayan viendo las casas Él también tiene Aquí está Aquí está De hecho Aquí está Y él lo tiene hasta Con su armadura Y todo el pedo Que grande Crislandia Ajá Vayan viendo las casas Porque quieren también En los comentarios Cuál es la que más les gusta Y de esa forma Traer una nueva serie Que ya les iré informando Aquí tiene su dormitorio Aquí tiene su mesa Ya puso cuadritos Aquí tiene aquí Lo de sus herramientas Y eso Y creo que ya puede subir Al segundo piso Si no me lo recuerdo A ver Efectivamente Aquí a su Talaya Esta No sé que sea Pero bueno Vamos a retirarnos Ahí está Saludándonos También en el chat Que puso Soy un tamal Y bueno Vamos a la siguiente ubicación Que es la de Golden Que está aquí al ladito Vámonos en el nuevo caballo Bro Vámonos Ahí está Y nos retiramos Perfecto Vale Aquí está la ubicación De Golden Chicos Para que la Conozcan también Por supuesto Aquí es donde vive Golden También tiene ya su caballo Hay muchos caballos ¿Sí? Me gusta que Que haya mucho animal Aquí tenemos la casa De Golden Sammy ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un letrero Que dice Sammy No es bienvenido? Ok, ok Bueno Vamos a cerrar No sabía salir su caballo Aquí tenemos su caballo Que se llama ¿Cómo se llama? Killer Iron Muerte de hierro Uy Uy Esta potente Aquí tiene un gato Aquí tiene una parte Como Como secreta El Brody En donde Tiene sus sembradíos Y animales Que ya le dije Golden Tus animales Que no No les va a dar el sol Pa Que se te van a cebar ¿Eh? Se te van a cebar Pero bueno Vamos rápidamente Afuera chicos Que tenemos que seguir Mostrando lo demás Ahí está Y aquí tenemos Su casa Aquí Él había dicho Que iba a estar Ahí su mesa Y justo en la parte De arriba Está esto Y si bajas más Es lo que tiene La casa de Golden Gente Y se lo dije O sea Es pequeña Pero es muy funcional Mira Aquí tiene sus cofres Su camita Ahí Con toda la decoración Y toda la cosa Brody Y esta es la casa De Golden Chicos Vayan checándolas Vayan checándolas Vayan guachándolas Que quiero que dejen Su opinión En los comentarios Por supuesto Mi caballo ¿Por qué mis caballos Son tan rebeldes? Aquí está No Y el El Flash iba más lejos Uy también tiene una manchita Como Flash Bro No No bro Pero bueno Al menos ya tenemos Otro caballo Nunca habrá un caballo Tan rápido como Flash Yo creo en todo Grillo La en dos Pero hay que decirlo Que era muy Ay Es que como le digo Gente Sin insultarlo Porque es que de verdad Lo hubieran visto En el directo Siempre se iba Donde quería No, no, no Era una locura Puente Picardo De Grillo Land Creado por la Mojarra Y el Tamar O sea Danny el Pez Y Chris ¿Ok? Aquí está su puente Y aquí está La casa De Danny el Pez Chicos Tiene su zanahoria Que si su papa Que si su sandía Que si su trigo Aquí tiene sus animales También tiene un caballo Sin montura No sé por qué tiene un caballo Sin montura Y un amarrado aquí No tengo ni idea De qué está haciendo aquí el pez No tengo ni idea De qué está haciendo aquí el pez Pero bueno Aquí tiene una bajada Hacia el otro lado Y aquí está su casa Voy a entrar Creo que no está conectado Bonito techo A ver ¿Qué es esto? Ah, que tiene su barra Danny tiene su bar Bro Nah De Revens Bro De Revens Dijo que aquí nada más Iba a ser como un mirador Su casa Entonces ¿Dónde como tal es? Acá arriba A ver Vamos a ver Eh Ojo Sí, mira Aquí está su cama Bro Nah Qué decoración De Revens De Revens Bro Qué bonito Mira Su 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 closet Vámonos Vámonos Bonito Bonito de Daniel Pez Por supuesto Se le da bien la decoración Y vámonos A la última parada Porque ya no queda ninguna casa más que mirar De momento porque Pues como saben Todavía quedan espacios Todavía va a poder entrar más gente Y pues iremos Mostrando Dichos Dichas cosas Cuando Vayan entrando Así que vámonos hacia el puente Porque Aquí justo al lado Está El pueblo El futuro pueblo de Gryoland Ok Aquí al ladito está el futuro pueblo de Gryoland Así que vamos rápidamente Y ahora hay que tener cuidado No caerse a charcos A charcos con agua Nada Aquí es la Cresla Aquí es nada Vale Vámonos Y Aquí es donde está el pueblo Dicho pueblo El cual vamos a proteger Vamos a cuidar bien los aldeanos Veo que los compañeros ya lo Llenaron de antorchas Lo aplanaron Está bastante bien Porque esto lo vamos a amurallar Y todo después Para que esté Esté genial Y aquí Justo aquí chicos No me voy a bajar Porque Si no Luego para qué quieren Los caballos se ahogan Aquí está Donde dice Templo de Gryoland Próximamente Misión Traer materiales Para el templo Ahí está la primera misión Para todos Y La ubicación Donde será El templo Ok Pero bueno chicos Por aquí vamos a ir dejando Este episodio Pasó de todo Las cosas como son Se murió Mi caballo Flash Porque así Le había puesto En aquel Directo Era súper rápido Ahora tenemos Este Que es blanquito La verdad es que En cuanto a estética Me gustan mucho Los caballos blancos Pero el otro Era súper rápido Y tenía más vida Y era por algo Porque O sea Era Era un fiera Era un fiera Pero bueno Pues ya tenemos otro Y Y yo digo Que en esa serie Probablemente Tenga más de un caballo No lo sé todavía Lo Lo pensaré Y odio Los Los pozos estos Con agua Los odio Pero bueno chicos Vamos a ir dejando Por aquí el episodio Esos episodios Normalmente van a ser Estreno Porque si suelen ser Más largos Que Que Otros videos Así que bueno Espero les guste Por supuesto Espero les guste Vamos a colocar esto Aquí para salir Uy Uy Vale Lo quitamos Para que no se salga El caballo Que lo conozco Míralo 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 Ahí saltando Míralo Míralo Pónganle nombre chicos Los estaré leyendo Los comentarios De momento Me despido F en el chat Por flash Es que hay un montón De charcos de estos Bro De verdad De verdad Bueno chicos Sin más Dejan su like Espero les haya gustado El episodio Próximamente El templo Y el pueblo De Grillo Y bueno también Evidentemente Hacer mi casa Y todo eso Me despido Y nos vemos En el siguiente video Adiós Míralo